En el tiempo ya fue listo Se baila el prometido ¡Vamos! No, qué cagada esta vaina Ahora sí, oye Voy a ver si pongo este cuadro en el cuarto Que tengo días con este cuadro Pero vos que, digo No te vas a poner brava, ¿no? No, nada más que no me tumbe las matas Que están ahí en la entrada, que esa mata es para la suerte Es suerte, esa vaina es culantro y monte Oye Esa vaina que se oye, ¿qué es? Eso Eso es el vecino que está tomando una clase de piano ¿Está tocando piano el vecino? Sí, sí, sí En la vaina, en la mañana, en la tarde, en la noche Que, que eso, no tiene nada que hacer No tiene más nada que tocar, pues Qué vaina Tú, tú sí eres cocho, tan si quieres buscar algo que tocas No como tú, que no tocas nada Chuleta, siempre andas con tus indirectas Lo que no me gusta, me voy a comprar una viagra Para ver si me vas a aguantar Procura que cuando compres las viagra Te acuerdes para qué son Oíste, que la vez pasada te las quería poner supositorio No 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 No